CASO CERRADO CONTINUAMOS CON EL CASO DONDE IRETA ESTÁ DEMANDANDO A LA MADRE BIOLÓGICA DEL HIJO QUE ELLA CRIÓ JUNTO CON SU PAREJA. APARENTEMENTE EL CHICO TIENE PROBLEMAS Y ELLA HA VENIDO A DECIRLE A LA MADRE BIOLÓGICA QUE DICE ESTÁ REGENERADA AHORA DE LA DROGA Y DEL ALCOHOL QUE SE HAGA CARGO DE SU HIJO Y SI NO PUES EL GOBIERNO TIENE QUE HACERSE CARGO DE ESE NIÑO PORQUE LA SEÑORA DICE QUE NO QUE ELLA NO LO QUIERE ELLA NO QUIERE A SU HIJO EL QUE PARIÓ ESE NO ELA QUIERE A LA HIJA DEL MARIDO QUE TIENE ESA SI LA QUIERE PERO AL QUE PARIÓ ELLA ESE NO LE INTERESA ESE LE VIENE A ESTORBAR SU HIJO. TÚ ERES UNA DESGRACIADA ES LO QUE ERES TÚ. TÚ NO PUEDES QUERER A NADIE NI A LA HIJA QUE TIENES CON ESE MARIDO NI AL MARIDO. TÚ NO QUIERES A NADIE. SI QUIERO A MI MARIDO Y QUIERE SU SAMBRE. NO QUIERE A NADIE. TE VAS A QUERER A NADIE. TÚ NO QUIERES A NADIE. OK. VAMOS A PASAR A LA LICENCIADA IRBIN MORALES A LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ JUNTO CON EL CHICO, POR FAVOR. QUE TIENE 14 AÑOS. ES GRANDE. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ¿CÓMO TE LLAMAS? HÉCTOR. HÉCTOR. HOLA, HÉCTOR. MUCHO GUSTO CONOCERTE. HOLA. ¿CÓMO ESTÁS? AQUÍ. AQUÍ. DIME, ¿QUÉ TE GUSTA HACER A TI? ¿EN QUÉ TE ENTRETIENES? ¿CUÁLES SON TUS GUSTOS? ¿TUS INTERESES? NO TENGO AMIGOS, NO. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ NO TIENES AMIGOS? NADIE ME ENTIENDE. NADIE ME QUIERE. ¿BAS A LA ESCUELA? NO. ME SACARON, SE NOCARON CONMIGO. ¿Y ELLA? ELLA PERMITIÓ ESO. NO ME QUIERE. YO TE HE CRIADO 11 AÑOS. LO QUISTE COMO UN HIJO, PERO AORITA ES MI VIDA O LA DE ÉL, OBVIO, POR LA MÍA. ELLA DICE QUE TÚ ERES VIOLENTO CONMIGO. ERES UN LUNÁTICO. YO NO SÉ POR QUÉ DICE QUE SOY VIOLENTO. Eres UN LUNÁTICO COMO TU MADRE. NO ES CIERTO, TÚ SABES PERFECTAMENTE QUE YO. Eres UN LUNÁTICO, YO TE QUISTE. ¿QUÉ TE HE HECHO? 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 VE. Un par de locos. ¿Ve, doctora? O sea, yo lo crié 11 años como mi hijo, pero ya ahorita pues no me lo puedo llevar, o sea, me va a matar. Además, yo estoy joven y quiero rehacer mi vida, doctora. ¡DÉJAME! ¡LOCA! ¿QUÉN ES TU MAMÁ DE ESTAS DOS MUJERES? YO NO. ¡EY! ¿QUÉN? ¿CUÁL? IRETA. IRETA ES TU MAMÁ. ¿Y LA OTRA QUIÉN ES? UNA PERRA QUE LO ABANDONO. CÁYATE, IDIOTA. SEÑORAS, POR FAVOR, PARECE MENTIRA. ES QUE ELLA EMPEZÓ... CÁYESE LAS DOS. LA HE VISTO UN PAR DE VECES Y DICEN QUE ES MI VERDADERA MADRE. TU MADRE BIOLÓGICA. SÍ. ¿Pero TÚ NO LA RECUERDAS? NO. ¿HAS TENIDO CONTACTO? PERO A MÍ ELLA NO ES MI MAMÁ. MI MAMÁ ES ELLA. ¿QUÉ TE PASA? ¿QUÉ TE PASA? ¿PORQUE TE VÍ... RABIOSO, HABLANDO DE MATAR? DIME QUE TE PASA. ESCUCHO COSAS. ESCUCHAS COSAS. A MI PAPÁ. ESCUCHAS A TU PAPÁ. HABLARTE. SI. ¿Y QUÉ TE DICE? QUE NO LE HACA CASO CUANDO ME REGAÑA. QUE YO DEBO DE DEFENDERME. QUE NO LE HAGA CASO Y QUE NO ME DEJE MANDAR POR ELLA. YO A LA VEZ NO QUIERO, PUES, DEJARME. LE DIGO A MI PAPÁ QUE NO, QUE NO ME OBLIGUE, PORQUE YO LA HE VISTO COMO MI MAMÁ. Y NO. ME OBLIGA Y YO NO QUIERO DEJARME. NO SE... ¿TÚ LA QUIERES A ELLA? ¿LA QUIERES? SI. ¿TÚ LA QUIERES? ¿ME TIENES CARIÑO? SI. YO QUIERO VIVIR CON ELLA. QUIERME CON ELLA. OK. ACOMPAÑA A IVÁN, POR FAVOR. GRACIAS, HÉCTOR. ESPERO QUE ESTÉS BIEN. GRACIAS. OK. TODO VA A ESTAR BIEN, OK. DOCTORA HERNÁNDEZ, USTED TUVO ALGUNA OPORTUNIDAD DE PODER HABLAR CON ELL? ¿ME PUEDES DECIR ALGO? ¿TIENES ALGUNA IMPRESIÓN? HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ESCUCHAR EL CASO Y ME PARECE MUY POSIBLE QUE EL NIÑO ESTÉ DESARROLLANDO UNA ESQUIZOFRENIA, AUNQUE TIENE UNA TEMPRANA EDAD, PERO VEMOS QUE HAY AQUÍ VARIOS FACTORES QUE INFLUYEN. ÉL MIMO DIJO QUE ESCUCHA VOCES DE SU PAPÁ QUE LE DICEN QUE NO LE HAGA CASO A SU MAMÁ. TAMBIÉN TENEMOS QUE TOMAR EN CUENTA QUE EL AMBIENTE DE ÉL, ÉL SABE QUE ÉL ES UN NIÑO QUE NO ES DESEADO POR SU MAMÁ BIOLÓGICA PORQUE LA RECONOCE COMO MAMÁ BIOLÓGICA Y YA ES POSIBLE QUE ESTO ESTÉ EXACERVANDO LA CONDICIÓN DEL NIÑO. ES OBVIO QUE ESTAMOS VIENDO CIERTOS COMPORTAMIENTOS Y SÍNTOMAS EN EL NIÑO QUE SON PREOCUPANTES Y QUE HAY ALGO EXACTAMENTE. SIN DUDA ALGUNA. PERO NO ME PARECE UN NIÑO INCORREGIBLE. PARA NADA. OK. LICENCIA MORAL, A MÍ SE ME CAE LA CABEZA AQUÍ, ESTA MUJER NO TIENE CONECCIÓN ALGUNA CON ESA CRIATURA. ELLA ES UNA TOTAL EXTRAÑA Y YA SE HA QUEJADO DEL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y NUNCA LLAMÓ A LAS AUTORIDADES, A LA POLICÍA. ELLA NO TIENE RAZÓN ALGUNA DE TENER ESA CRIATURA CON ELLA. QUE ES UNA DE LAS PREGUNTAS QUE YO TENGO. EN QUÉ MOMENTO SE LE DA LA OPORTUNIDAD QUE EL SISTEMA INTERVENGA EN UN NIÑO QUE OBVIAMENTE ESTÁ EN UN DOLOR INMENSO AL PERDER SU PADRE Y QUE LA ESCUELA MISMA TIENE LA OPORTUNIDAD DE ENTRAR EL SISTEMA A QUE RESPONDA DE UNA MANERA APROPIADA HACE ESE NIÑO. A MENOS QUE HAYAN MENTIDO A LA ESCUELA PORQUE LA GENTE MIENTE TODO EL TIEMPO. TOTALMENTE. Y SE HICIERON PASAR QUE ELLA ERA LA MADRE Y ELLA ERA EL PADRE Y ENTONCES EL PADRE MUERE, PUES CLARO, LA MADRE SE QUEDA CON LA CRIATURA. PORQUE LEGALMENTE AL PADRE MORIR HUBIERA QUE ESTABLECER EL VÍNCULO DE QUE ELLA SERÍA EL PARIENTE MÁS CERCANO. CLARO, LO OTRO LÓGICO HUBIERA SIDO QUE LA MADRE BIOLÓGICA QUE PERDIÓ LA CUSTODIA DURANTE EL DIVORCIO POR BORRACHA Y DROGADICTA Y DICE QUE ESTÁ DIABILITADA AHORA, FUERA ELLA. EXACTAMENTE, LA QUE EMPEZARA EL PROCEDIMIENTO. FUERA ELLA LA QUE FUERA A BUSCAR A SU HIJO, MURIÓ EL PADRE, ME QUITARON LA CUSTODIA, PERO YA YO ESTOY CURADA, VOY A BUSCAR A MI HIJO. CLARO. PERO ES QUE NINGUNA DE LAS DOS MADRES, NINGUNA DE LAS DOS FIGURAS MATERNAS TIENE NINGÚN TIPO DE CONEXIÓN A A ESE NIÑO QUE, COMO DICE LA DOCTORA, PUEDE ESTAR AHORA... MIRA, MIRA, MIRA. NO, 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 NO. NO, NO. NO, NO, NO. NO, NO ME LO PUEDO LLEVAR, YO LO CRIÉ, PERO... OK, OK, SÁQUENLO, SÁQUENLO. IVÁN, ASEGÚRATE DE QUE ALGUIEN AÍ ATRÁ. YA TRAE LA MALA ENTRAÑA, DOCTORA, DE ESTA SEÑORA. A MI LO QUE MÁS DE PRECUPACIÓN, ES QUE ESTE ES UN NIÑO QUE ES UNA POBLACIÓN, QUE ES UN NIÑO CON PROBLEMAS MENTALES, O QUE TIENE ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA QUE NO ESTÁ DIAGNOSTICADA. Y QUE SI NINGUNA DE LAS DOS LO QUIEREN, VA A TERMINAR EN UN HOGAR DE CRIANCIA TERAPÉUTICO, QUE EN TEORÍA SE SUPONE QUE LO AYUDE, PORQUE TIENE UNA PEQUEÑA POBLACIÓN DE NIÑOS CON EL MISMO NIVEL DE PROBLEMAS QUE TIENE ÉL, PERO ESO SOLAMENTE EN TEORÍA. LA REALIDAD, COMO USTED SABE, ES TOTALMENTE DIFERENTE. LO PRIMERO QUE YO CONSIDERO QUE HAY QUE HACER EN ESTE CASO, DOCTORA, USTED ME DIRÁ, ES INTERNARLO VOLUNTARIAMENTE, PORQUE ÉL ESTÁ AHORA MISMO AMENAZANDO DE MUERTE A OTRA PERSONA. ESO ES CORRECTO, DOCTORA. Y ÉL MISMO SE PUEDE HACER DAÑO. CLARO QUE SÍ. ASÍ QUE SE PUEDE HACER UN BAKER ACT DE ESTE MUCHACHIDO. COMPLETAMILIDADO. PARA QUE RECIBA SERVICIOS INMEDIATAMENTE. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE VAMOS A HACER? PARA QUE EL SÍSTEMA LE DE TIEMPO DE INVOLUCRARSE CON ESTE NIÑO, CLARO QUE SÍ. BUENO. LO SEGUNDO QUE VOY A HACER ES QUE LE VOY A QUITAR A ELA TODA RESPONSABILIDAD DE ARRIBA, PORQUE ELLA NUNCA LA HAS VENIDO. ELLA REALMENTE ESTÁ HACIENDO UN ACTO DE CARIDAD PARA MÍ ATA AHORA. ELLA ESTÁ HACIENDO UN ACTO DE CARIDAD, ASÍ QUE TÚ ESTÁS LIBRE DE RESPONSABILIDAD DE ESE NIÑO. Y AHORA LA CUSTODIA LEGAL DE ESA CRIATURA LA TIENE LA SEÑORA Y ES ELLA LA QUE TIENE QUE DAR LOS PRÓXIMOS PASOS LEGALES PARA SACARLO DEL HOSPITAL CUANDO TE LLAME EL GOBIERNO, CUANDO YA TERMINEN EN LOS TRES DÍAS ESO QUE LE HACEN TODOS SUS EXÁMENES Y YA SABRÁN QUE TRATAMIENTO VA Y LO DEJAN MÁS TIEMPO. PERO ERES TÚ LA RESPONSABLE QUE LO PARISTES Y TE TOCA AHORA ENFRENTAR TU REALIDAD. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTÉS, ANDE CON CUIDADO. EDÍQUESELO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE LO RESPETEN. Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA. HASTA EL PRÓXIMO DÍA. EU N МнеS CAVAZI со gost kaçким. LEGAL ESC используйте lo mismo. Y MELA PUNTO. FREE